Con sentimiento para ti, linda Lisbeth, tu encanto de amor ¿Cuál es mi camino, cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino, cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? Qué triste es mi camino, qué triste es mi destino, ando sin rumbo Discos amaros ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde, dónde moriré? Lucio Gutiérrez En la Paz Bolivia Perito Producciones 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 Estás perdonado mi vida, de que yo sufría no lo niego, Estás perdonado mi vida, tú por tu camino te fuiste, Y yo no sabía a dónde, entonces me quedé perdida, Perdida sin una esperanza, sin esperanza. Hemos terminado, qué pena, es muy doloroso recordar, Sigue tu camino, yo el mío, buscaré al diario, olvidar, Buscaré al diario, olvidar. Alfredo Cesar y Calizaya, en Nueva York, Estados Unidos, Fue la vida, tú por tu camino, yo el mío, buscaré al diario, Lista Lisboa, tu encanto de amor Perú Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingratón que me ha robado la vida Ojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingratón que me ha robado la vida Quiero saber yo la verdad, quiero saber dímelo yo Quiero saber si volverá, quiero saber dímelo yo Quiero saber yo la verdad, quiero saber dímelo yo Quiero saber si volverá, quiero saber dímelo yo Quiero saber si volverá, quiero saber si volverá, quiero saber si volverá, para qué estoy llorando yo Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando yo Hojita verde de la coca, dime, dime cuál es mi destino Dímelo ya con sabor Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me ha robado la vida Hojita verde de la coca, dime por qué estoy sufriendo Hojita verde de la coca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me ha robado la vida Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Historiano reyes Por culcán Buena fantasmita Que serán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guarda mi foto, mi amor, como un recuerdo de nuestro amor Si encuentras otra mujer y se molesta al ver mi foto Dile que es una amiga y nada más Dígale que tan solo fui una ilusión Dile que es una amiga y nada más Dile que tan solo fui una ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 Debo ser una idiota de llorar por tu querer Debo ser una santa de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, estoy llorando, estoy por ti Debo ser una idiota, sé llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen, olvídese amor Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota, sé llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Así desacero, por desaguadero Música La música es infinita Que llega a tu corazón Lista de ser Tu impacto de amor Música 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 Ahora estás llorando, por tus engaños Ahora estás sufriendo, yo ni tu ingrato Hoy te toca llorar, como he llorado Hoy te toca sufrir, como he sufrido Música Ahora te toca sufrir y llorar Porque en la vida Todo se paga Música 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 Pasa ya en tus engaños Te puedo decir con quien tú quieras Eso a mí no me interesa Al fin y al cabo nunca te quise Al fin y al cabo nunca te amaba Ahora estás llorando por tus engaños Ahora estás sufriendo yo ni tu ingrato Hoy te toca llorar como he llorado Hoy te toca sufrir como he sufrido Con la creatividad Imagen Estudio Junior Rolando Hoy te toca llorar como he llorado Para ti, linda Lisbeth Tu ingrato de amor Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Como me voy siempre te encuentro Hay malice Es hermosa Si o no Venepas Bordaña Por tu culpa Cervecita He perdido a quien más amaba Por tu culpa, cervecita He perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonada Con mis amigas y familiares Ahora me encuentro abandonada En la miseria y en la pobreza Linda 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 Con sentimiento para ti Linda, lindé Tu encanto de amor Esto, esto, esto Reñito el más guapito Muchachito del barrio Qué guapito mi vecinito Cuando se fue a estudiar Mis amigas le saludan Qué guapo, qué guapo que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué guapito mi jaimito Yo de ti jaimito me enamoré Yo de ti jaimito me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por las nochecitas antes de salir Para ti jaimito morena Y chapulín el dulce Música Reñito el más guapito Muchachito del barrio Qué guapito mi vecinito Cuando se fue a estudiar Mis amigas le saludan Qué guapo, qué guapo que estás Yo no sé por qué me quedo No le puedo hablar Qué guapito mi jaimito Música Yo de ti jaimito me enamoré Yo de ti jaimito me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por las nochecitas antes de dormir Música Yo de ti jaimito me enamoré Yo de ti jaimito me ilusioné Yo de ti jaimito me ilusioné Por las mañanitas antes de salir Por las nochecitas antes de dormir Música Con la creatividad Y más que de estudios Junio Rolando Música Disco Amaro Baila de Aguila Juliaca Perú Música Una vida sin amor Es una vida sin sentido Música Lita, Lita Tu encanto de amor Música Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorada, loquita por tu querer Estar enamorada, loquita por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Música El amor Cuatro letras Tan difícil de comprender Música 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 Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Estar enamorada, loquita por tu querer Estar enamorada, loquita por tu querer Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Esta vida ya no es vida Este amor ya no es amor Cuando dices que no me quieres Yo me pongo a llorar Cuando dices que no me amas Yo me pongo a llorar Música 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 Sé tú misma Pero cada día mejor Música Linda Lisbeth Tu encanto de amor Música Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Ya no le voy a rogar Que se vaya Que se vaya Ya no le voy a llamar Música Música Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya Que se vaya Ya no le voy a llamar Que se largue Que se largue Ya no lo pienso ya más Música 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 Jamás te rogaré Música Si quieres Lárgate Lárgate de mi vida Música Porque ahora sola Música Soy muy feliz Música Música Activo récord Clive Fidel Junior Rolando Clive Fidel Música 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 Anda diciéndome voy Cada que se molesta Que se vaya Que se vaya Ya no le voy a rogar Que se vaya Que se vaya Ya no lo pienso ya más Música Muchos amores vendrán Quizás muchos mejores Que se vaya Que se vaya Que se vaya Ya no le voy a rogar Que se largue Que se largue Ya no lo pienso ya más Música Música Tanto quieres marcharte Tanto quieres dejarme Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Ojalá no te arrepientas Ojalá nunca me busques Música Música Gracias por tu inspiración Podrías Podrías Música 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 De corazón, linda Lisbeth, su encanto de amor ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si me juraste no volver jamás Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ya Ese chino, ese chalo, mi dueño ya Ya no vengas, ya no vuelves, no te quiero ya Ese chino, ese chalo, mi dueño ya Disco Amaru Música Con la creatividad Imagen Estudios Junior Rolando Música ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Si prometiste no volver jamás ¿Por qué vienes? ¿Por qué vienes? ¿Por qué vuelves? Música 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 Pasito por aquí Pasito por allá Y bajito por aquí Y bajito por allá Y bajito por aquí Y bajito por allá Música Si ando tomando, es para matar mis penas, con penas que quiero olvidar ¡Vuelvanse! Y arriba a ver para todos ustedes, aquí está, más éxitos Para brindar, para bailar, ¡Gózalo! ¡Siempre contigo! ¡Linda! ¡Lisbert! ¡Luis, canto! 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 ¡Vamos a la cervecita, a ver, hoy tomamos! ¡Hoy bailamos! ¡Hoy gozamos! ¡Cántalo! Solo estoy tomando, por una decepción En cantinas y bares, mis penas mato yo Tristeza es mi vida, herida es mi dolor Entre copas y bares, lloro por tu traición ¡Ey! 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 ¡Arriba la selección! Maldito falso amor, mataste con traición Si tomo es por tu culpa, todo vas a apagar Maldito falso amor, mataste con traición Si tomo es por tu culpa, todo vas a apagar ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste mi amor? Si te adorabas tanto, no puedo olvidarte No puedo, no puedo Y como dice, don Alfredo Quispe y la señora Jesúsa Palmas arriba, cervezas arriba Y la palmas arriba, cervezas arriba ¿Y qué dice Ángel y Adelma? Por Matusani Y lo cantamos todos Solo estoy tomando por una decepción En cantinas y bares, mis penas mato yo Tristeza es mi vida, herida es mi dolor Entre copas y bares, lloro por tu traición Maldito falso amor, mataste con traición Si tomo es por tu culpa, todo vas a apagar Maldito falso amor, mataste con traición Si tomo es por tu culpa, todo vas a apagar Y arriba la cerveza Y arriba la cerveza a todos Y arriba la cerveza a todos Palmas, 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 Palmas Palmas, Palmas, Tolmas Música 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 Y has creído tu de mi, para burlarte así Y que tonta, tonta fui, para creer en ti Teniendo otra mujer, ¿por qué me engañaste? Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa Palmas arriba todo el mundo bailando y gozando ¡Oyelo, oyelo! ¿Y qué dice? ¡Pare el niñorazo! ¡En Bruselas, Europa! ¡Así! ¡Arriba! ¡En el suelo! Palmas arriba todo el mundo ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Y las palmas arriba todo! ¡Sí! ¡Linda, linda, Lisbeth! ¡Linda, linda, Lisbeth! ¡Linda, linda, Lisbeth! ¡Oye, canto! ¡Tiempo! Y has creído tú de mí para burlarte así Y qué tonta, tonta fui para creer en ti Teniendo otra mujer porque me engañaste Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa Teniendo otra mujer Vienes a buscarme No quiero ser tu amante ¿Y cómo dice? ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! 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 ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Los amantes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Vaya, vaya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, eso! ồng y accionado Gracias por ver el video.